Con una fiesta llena de color, fue inaugurada la etapa estatal de Olimpiada y Paralimpiada, así como Nacional Juvenil 2017, en la que estuvieron presentes poco más de 2.000 atletas provenientes de las 8 regiones de Oaxaca. Si bien es cierto que una semana antes esta etapa había arrancado con disciplinas como el taekwondo, las luchas asociadas y el tenis, fue hasta el pasado viernes que los altos mandos tanto del deporte así como del gobierno del estado dieron el banderazo inicial para esta etapa en la que para este fin de semana participaron las disciplinas de béisbol, ajedrez, softball, atletismo, vólibol de playa y sala, boxeo, baloncesto y fútbol asociación. Dicha inauguración fue encabezada por el gobernador del estado Alejandro Muradino Josa, quien estuvo acompañado por la titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Monserrat Aragón Jense, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, la diputada Laura Vigón Carreño, integrante de la 63ª legislatura, así como de la seleccionada nacional de karate 2 Shunashi Caballero Santiago y del paratriatleta Reinaldo Hernández. Aragón Jense fue la primera en tomar la palabra para dar la bienvenida a todos los atletas oaxaqueños. Gracias presidentes de la asociación, gracias deportistas que han entregado su día a día y que los hizo merecedores al premio estatal del deporte. Gracias a todas las autoridades, amigos que se encuentran aquí, pero sobre todo gracias a ustedes que vinieron con este entusiasmo a esta fiesta. Gracias a los entrenadores, a los padres de familia que se encuentran ahí, que están en el día a día aportando para que el deporte del Estado de Oaxaca crezca. Un aplauso, por favor, a los padres de familia. Poco más tarde, fue la Taekwondo in America Common Fort quien realizara el juramento deportivo. Hombre de mis compañeras y compañeros y el mío propio, me comprometo a cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos que rigen esta Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017 en su etapa estatal. Y juro que participaremos con honestidad, lealtad y compromiso, respetando siempre el veredicto de las y los jurados, jueces y árbitros, con verdadero espíritu deportivo y por la gloria del deporte oaxaqueño. Deseándoles un éxito rotundo a cada uno de los deportistas, Muradino Josa inauguró esta etapa de Olimpiada y Nacional Juvenil. Generando la atmósfera propicia para que en estos siguientes seis años ustedes puedan desenvolverse y realizar sus actividades desde la parte del entrenamiento con los mejores equipos hasta la parte psicológica para que en el momento clave puedan rendir los resultados que tanto requieren y que tanto ambicionan. Pero el día de hoy es un día de fiesta. Así que estamos listos para trabajar con ustedes y por qué no en las siguientes Olimpiadas aquí con Shunashi traerles alguna medalla para Oaxaca y con muchos de ustedes. Así que les deseo mucho éxito y siendo las 6.21 damos por inaugurados estas Olimpiadas Juveniles de Oaxaca. Les deseo mucho éxito. Para culminar el evento fue el turno de los atletas destacados en las pasadas Olimpiadas quienes fueron los encargados en encender el pebetero para este año. Contigo Iván Orozco Cruz medallista Iván Orozco Cruz medallista de la primera actividad en el 2016 negativo el discursor de Santiago Güemes. Continúa el presidente Bernardo Santiago Pérez deportista destacado en la primera que empieza en el sentido de ser mejor un disco. ¡Vamos! Esta etapa de Olimpiada y Nacional Juvenil culminará el próximo fin de semana con el ciclismo de ruta, triatlón y lucha olímpica. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.